BINGO INGO BINGO Fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y BINGO fue su nombre INGO 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 Y BINGO fue su nombre INGO Hubo un granjero, él tenía un perro Y BINGO fue su nombre INGO 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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre Geo, Geo, Geo y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre Oh, oh, oh y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O y bingo fue su nombre Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente hasta que María apareció La escuela un día, la escuela un día Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hey, giro, giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Desperten Pronto Salten conejitos Salten, salten, salten Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Salten conejitos Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona León venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchaba Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchaba Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Campana, ding, dong La gatita se cayó Quien la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quien la sacó El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó Quien la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quien la sacó El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían Los ratones del lugar La S en la manzana La S en la manzana La B en el balón La C en el camello La D en la muñeca La S en el codo Co, 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 do La F en el pie Pi, E La G en un pez dorado Do, dorado La H en una mano La I en el iglú, la J en un jarrón, la K en un gatito, la Gatito La L en una hoja, la M en un mono, la N en nariz, la O en un omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Sí, sí Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, la pequeña Lola, quieres jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita, quieres jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita, quieres jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya determinar Caminar, no corras Lluvia, vete ya Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro, está despejado, camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras Juega seguro, cruzar el camino, hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro, está despejado, camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras Juega seguro, cruzar el camino, hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco, comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas, sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas, sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque, donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada, sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque, donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Gato gatito Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Gato gatito Que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Sin est�가ó Así es Armada Gato gatito ¡Suscríbete al canal! Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos Mira a los conejitos Mira a los conejitos, durmiendo hasta mediodía Mira a los conejitos, durmiendo hasta mediodía Salten, salten conejitos, salten y alto Salten, salten y alto